Hola Vicente, espero que estéis muy bien, espero que hayáis pasado una buena semana. No debería estar sonriendo, vamos a hablar sobre un asesinato, o bueno, un presunto asesinato. Yo os cuento los hechos y las teorías y vosotros ya os creáis vuestras ollas y os creéis lo que queráis que os tenéis que creer. Pero bueno, yo se lo vengo aquí a hacer de mensajera, yo se lo vengo aquí a contaros cosas. Vengo a hablar de Karol Baskin. Karol Baskin se hizo famosa, como mínimo yo la conocí con el documental de Tucker King que habla sobre su exótica, que bueno, otro que tal. Se hizo conocida por presuntamente asesinar a su marido y darse lo de comer a los tigres. Entonces, suena súper loco, pero dejar que me explique de verdad. Por cierto, volviendo a Show Exotic, para que os hagáis una idea un poco de cómo se las gastan en ese mundillo, ahora mismo está en la cárcel por intentar contratar a un asesino a sueldo para asesinar a Karol Baskin. Porque los dos están como en el mundillo este de criar tigres y esto para lucrarse económicamente. Uno desde el lado de tiene un zoo privado y quiere ganar dinero y la otra, en este caso Karol Baskin, es quien intenta evitar este tipo de negocios. Pero bueno, yo sinceramente veo el zoo que tiene el Show Exotic y el negocio que tiene Karol Baskin y pienso que es básicamente lo mismo, pero bueno. Tiger King es un documental de Netflix que habla de cosas súper locas. O sea, en cada episodio pasan unas cosas que dices menudo cuadro que parece sacado de la cabeza de cuatro fumados, os lo juro. Y uno de los temas que trata es el posible asesinato de Don Lewis, que es el ex marido de Karol Baskin. A partir de eso salió una de memes. De hecho, Cardi B en el episodio, en el videoclip de WAP, hizo una referencia y añadió un poco ahí el salseo de esta situación con Karol Baskin. Nuestra historia empieza en 1981 en Nebraska Avenue. Esta calle es conocida por ser el sitio donde tú irías en el caso de querer contratar a una prostituta. Don Lewis era un millonario de 43 años que estaba conduciendo por Nebraska Avenue y de repente vio a una chica joven, atractiva de 19 años, que era Karol Baskin, que estaba caminando enfadada porque acaba de discutir con su marido. Don Lewis le dice que se suba al coche para hablar, para conocerse, para nada creepy, y Karol, obviamente, gracias a Dios, le dice que no. Entonces Don Lewis, para convencerle, le dice Oye, si te sientes más segura, puedes apuntarme a esta pistola que tengo aquí. Y así, bueno, pues esto, hablamos y nos conocemos. Ya me dejas más tranquila, ¿eh? Don Lewis en aquel momento estaba casado con Gladys Lewis y tenía cuatro hijos. Creo que todos eran chicas. Y sus hijas lo recuerdan como generalmente buen padre y un apasionado de los animales. De hecho, una de ellas dice que recuerda volver del colegio y encontrarse, por ejemplo, a un caimán en la bañera. Yo como mínimo, pues me encontraba unos chocapics, pero un caimán en la bañera en mi vida. Su mujer, por su lado, dijo que tuvo varias amantes y que era infiel, que contrataba prostitutas, probablemente de Nebraska Avenue. Y de hecho, una de estas amantes era Karol Baskin, con la que estuvo 10 años mientras estaba casado. Y finalmente Gladys y Don se divorciaron en 1990. Un año después, Karol y Don se casan y crean una especie de refugio de animales, que más bien era un zoo privado, donde criaban y cuidaban animales exóticos, más concretamente felinos, especialmente tigres. El matrimonio de Don y Karol no era tan maravilloso como hacían creer. Tenían muchísimas discusiones. La más recurrente era qué hacer con los animales. Don quería, pues, criarlos, venderlos y lucrarse económicamente, y Karol quería rescatarlos. Don intentó conseguir varias veces una orden de alejamiento en contra de Karol porque había amenazado varias veces con asesinarlo y de hecho había escondido sus pistolas para evitar que Don se pudiese defender. Os leo. Esta es la segunda vez que Karol se ha enfadado tanto como para amenazarme con matarme. El juez dijo que no, que no era necesario esta orden de alejamiento. Sus hijas, de hecho, dicen que su padre intentaba al máximo evitar temas legales y esto, con lo cual si realmente fue a un juez o donde se vaya, a un abogado, a pedir esta orden de alejamiento es que realmente temía que algo le iba a pasar. Karol, por su parte, dijo que Don era un hombre cruel, adicto al sexo y promiscuo. No sé qué quiere decir con eso ni tampoco quiero saberlo. También dice que Don solía viajar una semana al mes a Costa Rica porque Don quería tener relaciones cada día y se iba a Costa Rica cuando Karol tenía la regla. Llegó el agosto de 1997 y Karol denuncia la desaparición de Don. De hecho, un mes antes fue cuando ocurrió toda aquella orden de alejamiento y Karol dice que Don le dijo que preparara sus cosas porque se iba a ir pronto, pronto, pronto por la mañana a Miami, aunque en otras entrevistas dice que le dijo que se iba pronto, pronto, pronto a Costa Rica. Karol... De hecho, sabemos que esta orden de alejamiento existe porque Don se lo dio a su asistente personal y le dijo, si me pasa algo, dale esto a la policía. La noche antes de la desaparición de Don, Karol a las 3 de la mañana se encuentra a su hermano policía y obviamente su hermano le pregunta, oye, ¿qué haces por ahí y eso? Y dice que iba a buscar leche para los tigres bebés. ¿Sí, Karol? ¿A las 3 de la mañana? ¿Eh? ¿A las 9? Que es cuando abren los supermercados. Karol dice que fue con la furgoneta a buscar leche a las 3 de la mañana, se le estropeó la furgoneta, ahí se encontró a su hermano con otro compañero de policía, este compañero le acompañó hasta su casa y su hermano se ocupó de llamar a la grúa y ocuparse de la furgoneta. Cuando la gente descubre esto, obviamente empieza a pensar que quizás la policía está ocultando algo sobre Karol, ya que su hermano forma parte de la policía. Entonces Karol responde diciendo que no, que es que ella prácticamente no llegó a conocer a su hermano. Cuando ella tenía unos 15, él tenía unos 9. No sé si habéis hecho los cálculos, pero eso son solo 6 años de diferencia, ya me dirás tú. Es que flipo con esta chica, de verdad. La policía empieza a investigar y dos días después se encuentra la primera pista, que es la furgoneta en un aeropuerto, pero un aeropuerto de estos donde va la gente que tiene licencias para volar y vuelan sus aviones privados. Pues en ese tipo de aeropuertos se encontraron la furgoneta con las aves dentro y como sabían que Don solía ir a Costa Rica, fueron a Costa Rica a ver e investigar si encontraban algo, pero no encontraron nada. Durante la investigación, en el 1998, se le propone a Karol pasar por un polígrafo y dice que fue, es que le encantaría ayudar, pero es que sus abogados no se lo permiten. Y que los polígrafos se basan mucho en la respuesta emocional y algo como la desaparición de su marido le provocan unas reacciones emocionales que probablemente haría que los resultados del polígrafo no fueran fiables. Cosa que me parece, o sea, esto en este caso sí que me parece una buena justificación. Y tampoco dejo que los investigadores investigasen mucho su residencia donde tenía estos animales ni tampoco la trituradora donde trituraba la comida para los animales. Esta trituradora es muy importante, ¿vale? Necesito que os acordéis. Karol además en algunas entrevistas dice que, claro, esto en encontrar el cuerpo es muy duro para ella porque no puede limpiar su nombre. Karol, de verdad, es que yo intento ayudar, ¿eh? Pero es que a ver, si lo primero que piensas cuando piensas en el cuerpo de tu marido desaparecido sin limpiar tu nombre, en vez de saber en qué le ha pasado, tenemos un puto problema. No hay manera de que finalmente pueda decir sí, no lo haré. No puedo hacerlo. Don tenía muchísimos contactos ya que era un hombre adinerado con esta residencia de animales y todo esto y empezaron a sospechar porque además sabían que Don se estaba intentando divorciar y estaba finiquitando el divorcio con Karol y si él se divorciaba a Karol lo perdería todo. Perdería tanto el dinero como los animales que eran como su identidad ya que Don quería llevarse todo esto a Costa Rica porque en Costa Rica hay menos restricciones y regulaciones para este tipo de negocios con lo cual menos restricciones significa más dinero. Con lo cual ya tenemos un posible motivo para que Karol asesinara a su marido. Entonces empiezan a sospechar y entre ellos está el abogado de Don. Joe Fritz, que es el abogado de Don, oyó rumores de que Don había sido estrangulado y tirado por la puerta del avión. Este avión, otra vez, es gente que tiene aviones privados. No es aquello en un vuelo en que le dices a la zafata. Oye, perdona, tengo que estrangular a esta persona. Seguid con lo vuestro y abriré la puerta esta y lo tiraré, ¿vale? Si no os importa. Otro conocido que tenía el mismo modelo de avión que Don Lewis, que se llama el Piper Arrow, por si os interesa, se subió al avión y testeó esta teoría, la analizó y dijo que no es 100% posible. Dice que 1. Estrangular a un hombre de 70 kilos en el asiento del copiloto es muy difícil. 2. Intentar abrir la puerta con todo el viento que se produce al volar era prácticamente imposible porque los vientos que se producen son de prácticamente la velocidad de un huracán porque el avión, la velocidad más lente que puede ir es 105 km por hora. Y además dice que en el caso de que consigas hacer todo esto, has de aguantar la puerta del avión con un brazo y con el otro empujar a este señor de unos 70 kilos. Todo esto desde una cabina de mando súper pequeña y sin tocar ningún botoncillo que la líe espalda. Finalmente dijo que supone que se puede hacer pero que hay formas más fáciles de deshacerse un cuerpo. Ah, ah, vale. También se hizo la teoría de que quizás Don cogió su avión, que estaba volando, por cierto, con una licencia caducada o suspendida, y desapareció en Costa Rica o desapareció a medio camino, cosa que ya se ha desbancado porque la capacidad del combustible no es suficiente para llegar a Costa Rica. Tendría que haber hecho varias paradas, creo que en total eran cuatro, y en algunas de esas paradas habría sido registrado o alguien la había visto, cosa que no pasó. Además, la familia Lewis dice que no hay ningún registro de un avión desaparecido de todos los que tenía Don, que tenía varios, y además normalmente Don cuando iba a Costa Rica lo hacía a través de un vuelo turístico, es decir, los que usamos tú y yo, no una de sus avionetas por estas cosas que he explicado del combustible. Nadie defiende esta teoría de que tuvo un accidente volando, menos una persona. ¿Adivináis quién? Nuestra Carol, claro que sí, no fuera a ser. Esta está en todos los tinglados. Y por último también se creó la teoría de que quizás Carol Baskin asesinó a su marido, lo trituró en la trituradora y se lo dio de comer a los tigres. Ella desmiente esto de una forma muy efectiva, diciendo que no, que para meterte en una trituradora tendría que hacerte trocitos pequeños porque ya no entrarías, y que para conseguir que los tigres te viesen como algo peteistoso, te tendría que abandonar de algo como, por ejemplo, aceite de sardinas. Hostia puta, con la Carol de verdad. La policía también desmiente esto diciendo que las trituradoras se retiraron una semana antes de la desaparición de Don, y yo digo, uno, ¿cómo puedo estar tan seguro de eso? Y dos, ¿por qué desaparecen las trituradoras tan cerca de la fecha de desaparición de Don? Yo tengo mis sospechas. También dicen que quizás Carol puso el cuerpo en una fosa séptica que había en la propiedad, pero esa fosa séptica se supone que se puso años después de la desaparición de Don. No sé. Es que hay algo, hay algo aquí que es que no me acaba de cuadrar. Volviendo un poco al timeline, tengo que presentaros a otra persona, que es Kenifar, que es uno de los trabajadores de la finca de Don y Carol, y es uno de los más cercanos. Pues su mujer recuerda ver a su marido y llegar con la furgoneta de Don dos días antes de denunciar la desaparición. Y también recuerda que le dijo, Don ya no está y ya no quiero que hables de él. Otra cosa que recuerda es que en su jardín de repente apareció una nevera muy grande y a la semana o así desapareció. What the fuck? What the fuck? Trish, que es la mujer, también dice que su marido en una discusión muy fuerte le amenazó con triturarla en la trituradora al igual que hizo con Don. Muy fuerte. Bueno, obviamente Kenny, ¿cómo se llama? Kenny Farr dice que todo esto es mentira. Pero bueno, en el caso que sea verdad, me parece muy fuerte. La investigación de la desaparición de Don no llega a ninguna conclusión. Así que cuatro años más tarde, en 2002, un juez declara a Don como muerto y Carol se queda pues con el refugio de animales y con todas sus riquezas. Bueno, todas, todas, no. El 10% se le llevan sus cuatro hijas. El 10%, sus cuatro hijas. El Don hizo el testamento como le salió en los cojones, de verdad, ¿eh? Bueno, no se hizo el testamento. No sé. Por cierto, Carol, una vez pasó, ya se confirmó que Don estaba muerto. Bueno, se confirmó, se declaró como muerto. No le hizo ningún servicio funerario ni nada. Cosa que, a ver, yo no quiero juzgar porque cada persona hace el luto de sus familiares o de sus amigos de forma diferente. Pero creo que, en vista de la situación, era algo importante de mencionar. Más pruebas es que la firma que se usó para dar estas riquezas a Carol no coincide con la firma que Don había hecho en algunos documentos para su abogado. Cosa que es bastante sospechosa. Y, además, cuando declararon a Don por muerto, Carol no tardó ni un solo fucking día a esperar a firmar esos papeles. O sea, la gente en plan de, bueno, sintiendo no mucho, vamos a declarar a tu marido como muerto. Y en plan de, bueno, perfecto, ¿dónde firmo? Otra cosa sospechosa, sí, sobre temas legales, es que en el contrato sobre el poder legal de la propiedad se añadió una cláusula sobre desaparición. Cosa que normalmente no se suele ver. De hecho, el abogado de Don dice que en 37 años de trabajo nunca había visto un documento donde hubiese una cláusula sobre desaparición. Porque la gente predice su muerte, no de su desaparición. Además, también, yo os explico cosas así como anécdotas para que creéis vosotros vuestras teorías. Pero en un vídeo sobre cómo hacerse rico, Carol explica que la riqueza viene por hacer cosas de una forma determinada. La gente que hace cosas de una forma determinada, sea a propósito o accidentalmente, se vuelven ricos. Pero no sé, es que es la forma en que lo dice. O sea, me da como escalofríos. El abogado del dinero y del propiedad viene de hacer cosas de una manera determinada. Los que hacen cosas de una manera determinada, si es de propósito o accidentalmente, se vuelven ricos. Igual que en un post que hizo felicitando el aniversario a su actor, al marido, dice espero pasar el resto de su vida con él. The rest of his life. What the fuck? No sé, es que hay algo. La forma que Carol habla sobre la desaparición de Don en comparación, por ejemplo, con sus hijas, que es como inquietante, raro. Es que es como que te da un escalofrío cuando lo oyes hablar. No sé. Carol empieza a salir con Jay Buckle y este chico también intenta conseguir un orden de alejamiento en contra de Carol Basking porque en un momento le preguntó en plan de oye, ¿qué pasaría si Don de repente apareciese? Porque en aquel momento estaba desaparecido. Y Carol respondió diciendo de las escalofríos The body can't talk. O sea, cuerpo muerto no puede hablar. O sea, un poco Yoda, ¿eh? Pero a mí me sigue dando mi EDT. Os voy a leer lo que dice esta orden de alejamiento que también fue rechazada, por cierto, pero es que creo que es muy importante para tener un poco la idea del tipo de persona que es Carol con sus maridos o novios o lo que sea. Os leo. Carol dice que va a hacer lo que sea para echarme de ahí. Mi mayor miedo es que estoy en peligro de muerte o de ser gravemente herido porque además su marido está desaparecido. La hija de Don me ha dicho que Carol es peligrosa y que vigile. Carol siempre lleva dos pistolas cargadas. Carol me ha dicho que fue sospechosa de la desaparición de su marido y que han encontrado huesos humanos en Lazy Days RV Center. No sé lo que es. Creo que es un centro de alquiler de coches. Pero bueno. Dice que espera que no esté en su terreno o estará en deep shit. O sea, cagada pastoret. Perdona, ¿eh? ¿Pero qué? Estoy flipando, os lo juro. Posteriormente, Carol se casa con Howard Basking, de ahí Carol Basking, y crean el Big Cat Rescue que tiene como objetivo prohibir los negocios como el de Joe Exotic, de estos de crianza mastiva de tigres para lucrarse económicamente, y también se hacen fotos como esta. Yo no quiero juzgar los gustos de cada uno, pero estoy a punto. O sea, estoy a punto. Ay, me lo voy a poner de fondo de pantalla, os lo juro. Bueno, Big Cat Rescue tiene el objetivo de prohibir los negocios, así que se lucraban de criar masivamente a tigres y también prohibir los dos privados, como por ejemplo el de Joe Exotic, con lo cual Joe Exotic tenía 11 de estos que era lo que quería prohibir Big Cat Rescue, entonces Carol Basking y Joe Exotic se hacen súper enemigos, y Joe Exotic fue quien volvió a remover el barro de la desaparición de Don, diciendo que Carol le había triturado y le había dado de comer a los tigres. Además dice que el estómago de los tigres es tan ácido que les das un pago entero, no desechan, es decir, no cagan ni los huesos, con lo cual es la mejor forma de hacer desaparecer a un cuerpo. Que por cierto, ¿por qué está tan seguro de esto de Joe Exotic? ¿Por qué dice que es la forma más efectiva de esconder un cuerpo Joe Exotic? Porque a mí me preguntas, ¿cuál es la forma más efectiva? Y no lo sé. Bueno, todo esto me inspiró tanto a Joe Exotic que hizo una canción y un videoclip con una tía que se parece muchísimo a Carol Basking. Lo último que sabemos de Carol Basking es que estuvo en el Miraki en Baira Americano, no es broma, y ella sigue diciendo que es inocente, que ella cree que Don está feliz, pibito y coleando en Costa Rica, y que se diagnosticó con bipolaridad, que tenía Alzheimer, y que ella nunca le amenazó ni nada. El sheriff de Tampa, Florida, dice que, sobre todo con la notoriedad del documental, dice que si hay alguna pista o alguna información que pueda ayudarle a resolver el caso, por favor, que se lo hagan saber. Si os ha interesado todo esto de la Carol Basking, os recomiendo muchísimo los análisis de lenguaje corporal de las entrevistas que hizo Carol Basking y esto, porque son súper interesantes, pero un pequeño resumen es básicamente que la mujer cuando dice que es inocente está mintiendo. Ya está, no tenéis que ver los vídeos, pero lo recomiendo muchísimo si os interesa. Ahora mi teoría. Yo pienso que la persona que hizo desaparecer a Don fue Carol Basking. La policía dice que muchísima gente quería que Don desapareciese y deshacerse de Don, pero creo que la persona que tenía más motivaciones era Carol Basking. Pienso que realmente no llegó a triturarlo ni a dárselo de comer a los tigres, porque el primer sitio donde la policía investiga y mira es tu propiedad y además intentar ocultar o deshacerse de rastros de ADN, sobre todo una trituradora, supongo que debe ser muy difícil, aunque sinceramente la policía ni investigó a la trituradora, pero bueno, eso es otro tema. Y claro, después de asesinar a su marido, yo pienso que quizás con alguna de sus pistolas tenía que encontrar una forma de esconder el cuerpo. Entonces, aquí es donde entra la leche de las 3 de la mañana. Entonces, yo creo que se encontró a su hermano o probablemente lo planearon y este le ayudó a deshacerse del cuerpo. A ver, un cuerpo muerto pesa, ¿sabes? No lo digo por experiencia, no lo digo porque lo he leído. Y cuando el otro sheriff estaba acompañando a Carol a su propiedad, él o algunos de sus trabajadores, probablemente él cuando estaba llamando entre comillas a la grúa, se ocupó de llevar a la furgoneta al sitio donde la encontraron. Que era el aeropuerto este para seguir con la narrativa de que Don se había ido a Costa Rica y estaba allí en algún... Se desapareció en el camino o algo. La única persona que defiende la narrativa de que Don desapareció de camino a Costa Rica o está en Costa Rica es Carol. Con lo cual, probablemente, si la furgoneta está ahí sabiendo que probablemente esa furgoneta no estaba ahí porque también te digo cómo Don fue con la furgoneta que la noche anterior se supone que estaba estropeada y tenían que haber llamado a la grúa, cómo después fue al aeropuerto. Yo me pregunto cosas. No sé, esa es mi teoría. O sea, básicamente, Carol mató a su marido con yo creo que un tiro, una pistola. El hermano le ha ido a esconder el cuerpo y a llevar la furgoneta al aeropuerto que es donde se la encontraron y siguieron con la narrativa de que él estaba en Costa Rica o había desaparecido en el vuelo o cualquier cosa. Quiero añadir un par de cosas antes de acabar el vídeo porque cuando yo hago estos vídeos o cuento estas historias lo hago como si se lo contase a un amigo. Obviamente intento ser todo lo rigurosa en cuanto a documentación que puedo pero es bastante de cachondeo y por ejemplo, sobre todo en este caso me parece importante decir que no se ha confirmado que Carol haya realmente asesinado a su marido pero bueno, o sea, inocente hasta que se muestre lo contrario. Sí que hay muchas pruebas que apuntan a eso pero hay otras anécdotas que os he explicado que no podrían ser consideradas pruebas como por ejemplo cuando pongo el vídeo de cómo hacerse rico o el post que hizo sobre su marido y esto. Me parecía importante decirlo pero también me parece importante que en el caso de que realmente Carol haya hecho algo a su marido o simplemente saber qué le pasó a Don Lewis me parece lo justo para las verdaderas víctimas de esta situación que no solo es Carol en el caso de que no haya hecho nada sino también sus hijas, su familia, etcétera. No sé, me parece que era importante aportar mi granito de arena a esta situación y solo espero que se haga justicia y que puedan cerrar este capítulo las hijas de Don y ya está, esto es lo que quería añadir. Y ya está, esta es la historia, estos son los hechos, estas son las teorías, espero que os haya gustado mucho el vídeo, si os ha gustado dadle a like, me da mucha vergüenza de hacer otras cosas y suscribiros y eso. No sé, nos vemos la semana que viene, si hay algún caso o alguna cosa que queréis que os cuente y yo os la cuento, busco información y os la cuento y que paséis muy buena semana. Adiós. Adiós.